La Fiscalía acusó formalmente al exsecretario jurídico de Presidencia Edmundo del Castillo y al exjefe de prensa de Palacio César Mauricio Velásquez por el delito de concierto para delinquir, quien no se presentó a los juzgados de palo quemado porque está fuera del país. Según el ente acusador, los dos funcionarios realizaron actuaciones ilícitas de inteligencia a través del extinto DAS con el fin de desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A través de la utilización de las funciones públicas de los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad, así como la utilización de los recursos logísticos operativos de estas instituciones para realizar actuaciones ilícitas e ilegales de inteligencia. Por otro lado, la fiscal del caso pidió la preclusión de los delitos de peculado por apropiación y uso ilícito de información reservada, por lo que solo fueron acusados por concierto para delinquir. Según argumentó la Fiscalía, los magistrados víctimas de estas chuzadas llevaban las investigaciones de la parapolítica, de las cuales se derivó la condena del expresidente del Congreso, Mario Uribe Escobar, primo del expresidente Uribe. Hay que recordar que por este caso de chuzadas ya fueron condenados el exsecretario general de Presidencia, Bernardo Moreno, y la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado.